Ya no estás más a mi lado por el sol En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón que me hiciste en mí Adorarte para mí, tu heredad y yo Y en tus besos me encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como una rotina Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que noche en la locura Todo se me ha de volver Es la historia de un amor Como una lluvia Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que noche en la locura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado por el sol Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Para hacerme Sufrir más Cu taughtña ¡Suscríbete al canal! Amén 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 Amén.